... ¿Qué tal? Se oye David de la Caja de Música ¿Qué tal David? Bueno, lo primero que quiero resumir en una frase de 10 segundos es el sentir de mucha gente que estamos aquí Muchos nacimos con Serrat, nos divertimos con Sabina y hoy, después de escuchar Recuérdame empezamos a soñar gracias a ti, así que muchas gracias Lo siguiente que te quería decir es que me dijiste en la anterior rueda de prensa que ibas a llevarte todas las canciones al sonido terral La pregunta es ¿Has conseguido llevarlas? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido la adaptación de un disco creo que difícilmente igualable por su sonido orgánico directo? ¿Cómo ha sido llevarlo al directo? Y después de ver un vídeo tuyo de hace unos años en una sala muy pequeñita de Madrid después de mirar atrás de Reflexional ¿Cuál considerarías que hoy, a día de hoy es tu mejor defecto y peor virtud como artista? Muchas gracias David Es que se me olvidan las preguntas, ¿eh? Yo empiezo y luego me enrollo mucho, así que ayúdame Ante todo, gracias por estar desde el minuto uno a todos desde ese vídeo y desde esos inicios de esas salas pequeñas en Madrid habéis estado siempre apoyando mi música y mi carrera y eso es maravilloso El sonido de Terrar es un sonido orgánico es un sonido, es verdad, que mucho más puro, digamos utilizamos electrónica para siempre tratando sonidos orgánicos en fin, rollo muy técnico pero lo que habéis visto hoy, por ejemplo es nada, es el 3%, el 2% de lo que llevamos, obviamente lo que hemos hecho con las canciones de los discos anteriores es simplificar es simplemente tocar no sobre tocar ni sobre producir había canciones que yo tenía mis dudas incluirlas o no en el repertorio, de hecho y lo que hemos hecho es darle una vuelta o sea, llevarlo a lo que naturalmente la canción te pide ir, ¿no? y luego además llevando los músicos que son maravillosos desde Antonio de Aro, Lolo Álvarez, Porti Jorge García Adrián Sinoff que es la nueva incorporación director musical argentino y Carlos Martín que toca los vientos y la percusión eso le va a dar un color nuevo un color mucho más mucho más cálido mucho más cercano y mucha marcha también hay mucho ritmo en el escenario y eso también es gracias a las nuevas incorporaciones tanta percusión, tantos vientos hace que la gente se levante al fin y al cabo y la segunda pregunta era David musical tú que eres un tipo exigente un artista exigente yo soy un pesado yo soy un pesado ¿cuál consideras que es tu mejor defecto y tu peor virtud como artista a día de hoy? mi... hablar de virtudes es tan pedante pero yo intento ser lo mejor que puedo ser yo intento dar el 100% o sea, yo soy muy proactivo y eso es un defecto también o sea, yo creo que es tiene porcentaje de virtud y porcentaje de defecto el meterme en la cama y seguir pensando seguir maquinando seguir estudiando el... en vez de leerme una novela de... policiaca me estoy leyendo una novela de música en vez de... es decir, no descanso ni un minuto ¿no? pero es que lo necesito entonces tiene un poco de las dos cosas es virtud y defecto y... y tampoco te voy a contar tanto defecto que estoy para venderme bien pero sí, ahí estamos Hola buenos días Pablo ¿qué tal? de la caja de música ¿cómo estás Marta? muy bien bueno, la pregunta que te quería hacer es realmente si ahora mismo en este ensayo llegase ese Pablo que comenzaba hace unos años y se sentase en vez de tener el sofá en una silla como nosotros ¿qué crees que te diría de cara? o sea, viéndote preparar los ensayos de una gira que, bueno la segunda parte ya que ha sido un éxito en Latinoamérica y que empieza ahora en España con infinidad de conciertos o sea, si fuera periodista si fuera... no, no, no si viniese el Pablo de los años atrás de antes ah pues eh no yo creo que no estaría pellizcándome constantemente porque yo no me esperaba nada de todo lo que está pasando de todo lo que ha pasado emociona mucho yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido o tenemos 25 años todos hemos soñado todos tenemos proyectos de futuro y todos queremos que se realicen y cuando se realicen se realizan es un es una pasada emociona mucho ¿no? porque te acuerdas que llevas muchos años peleando para que esto suceda trabajando y y nunca sabes lo que va a pasar porque hay veces que incluso cuando tienes las herramientas cuando tienes todas las condiciones para que suceda no sucede por eso hay que valorarlo todo tanto hay que valorar tanto al equipo hay que valorar que estéis todos aquí hay que hay que estar eh hay que ser consciente de todo ¿no? por eso siempre digo que fíjese en el suelo y y te digo una cosa si fuera el niño eh que o sea el niño hace 5 años estaría muerto de miedo como lo estoy yo también o sea los nervios siempre están y el respeto está siempre y y y y y y